Hola deportistas, ¿cómo estáis? Hemos vuelto a la carga con estos vídeos y ahora que ya empieza a hacer calor y que todo el mundo apura con la operación bikini, vengo a contaros cómo el yoga puede ayudaros no sólo a hacer ejercicio, sino a conocer mejor el funcionamiento de vuestro cuerpo. Dejad que cabeza vaya atrás hasta que cuello convertirse en espárrago hervido. No me entretengo más, así que empezamos. Lo primero que tenemos que saber es qué es el yoga. Muy fácil, es una disciplina que une parte física y parte mental. Para conseguir esta unión, el yoga propone una serie de posturas llamadas asanas, como esta o esta y muchas otras más. ¿Qué logramos con el yoga? Una serenidad física y mental que nos permite permanecer durante horas en una misma postura sin sufrir ningún tipo de cansancio. Estoy segura de que muchos de vosotros tendréis dudas en entrar a una clase de yoga porque es cierto que esta disciplina puede parecer lo que no es al principio. Por eso os voy a contar un poco en qué consiste una clase de yoga. Para ello, vamos a ponernos en situación y vamos a viajar a un entorno más adecuado. La muralla china. Esto es demasiado, ¿no? Mejor un entorno que consigamos más calma. Una playa balinesa. Yo estaba pensando en algo más místico, donde haya más paz. A ver si hay suerte. A esto me refería. Esto es genial. Bien, después de tanto viajar, ahora sí, ¿qué hacemos en una clase de yoga? Lo primero de todo es calentar. Aquí trabajaremos la respiración mientras permanecemos sentados en el suelo con las piernas cruzadas. Lo segundo es comenzar a realizar una serie de suaves estiramientos musculares empezando por las piernas hasta llegar al cuello. Lo siguiente son unos ejercicios de fuerza boca abajo con el objetivo de estirar bien la espalda, los brazos y las piernas. Y por último, nos relajaremos y meditaremos durante unos minutos. Esto puede variar según el tipo de yoga que hagamos y donde lo realicemos. Lo que sí es seguro es que pondréis en práctica una postura en concreto en todas las clases de yoga que haréis. El saludo al sol. Es un ejercicio que consta de una serie de posturas, pero mejor vamos a ver en qué consiste. Dentro vídeo. El saludo al sol. El saludo al sol. Dan ganas de estirarse, ¿verdad? En fin, vamos a ver ahora por qué deberíamos de practicar yoga. ¿Qué nos aporta esta disciplina? Lo primero de todo es que conseguiremos un estado mental de tranquilidad y armonía, algo que estoy segura que muchos necesitaréis para afrontar los problemas que se nos plantean en el día a día. También mejoraremos la capacidad física, perderemos peso, aliviaremos esas molestias musculares y contracturas, mejoraremos el fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico y tendremos más vitalidad y energía. Además, mejoraremos nuestra flexibilidad y nuestro sistema cardiovascular. Y sobre todo, aprenderemos a controlar nuestra respiración. ¿Y sabéis qué es lo mejor? Que esta disciplina no entiende de edades. Es apta para cualquier persona, desde adolescentes hasta personas con edad avanzada o incluso embarazadas. Así que os animo a todos, o por lo menos a probar a ver si os gusta, que estoy segura que os va a sorprender a más de uno. Ahora sí deportistas, espero que os haya gustado este vídeo, suscribiros a este canal y no os olvidéis de darle like al vídeo si os ha gustado y dejarnos en los comentarios cualquier duda que tengáis. Os recuerdo que podréis saber más sobre yoga entrando en el artículo que está en la página web de AppTapital Sport. Os dejo el link por aquí abajo. Namaste deportistas.